Ciertos deseos De mi manera De ser De mi ansia Y de mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdad De la vida De mi forma de pensar De mi llanto Y de mi grisa Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta Lo que me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que me refiero A lo que me refiero En el amor A veces oigo Sin querer Algún orgullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Sin ella misma Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vive La emoción Mi corazón Mi placer Mi placer Y mi último deseo Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie ¿Cuándo me pongo a cantar? ¿Y por qué en mi cajada? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo? ¿Qué sabe nadie lo que prefiero o no prefiero este amor? A veces oigo sin querer algún murmullo y no tengo razón y yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? Si ni yo misma muchas veces sé que quiero y que sabe nadie por lo que vibra emoción mi corazón De mi placer y de mi íntimo deseo ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie?